11 con 37, la noticia preocupa dado la vuelta al mundo y estas las primeras imágenes del rey Carlos III en el Reino Unido después de que la Casa Real Británica, el Palacio de Buckingham anunciaron un comunicado que ha sido diagnosticado con cáncer no relacionado con la cirugía de próstata a la que había sido sometido el rey de Inglaterra que ha comenzado su tratamiento ambulatorio en este automóvil y va con la reina Camila desde Buckingham en Londres el rey se desplazó en un helicóptero que había llegado una hora antes a Palacio hacia su residencia en Sandringham en Norfolk se encuentra en Reino Unido, el príncipe Harry viajó desde California para estar con él Meghan, la duquesa de Sussex, permanecerá en la Unión Americana junto a los dos hijos de esta pareja archi de cuatro años, Lilibid de dos de ceras de simpatizantes se reunieron en el exterior del Palacio de Buckingham para rendirle su respeto, su apoyo al rey y bueno ahora se espera que haya pues un acercamiento entre el rey Carlos III y el príncipe Harry ¿Qué ocurre al interior digamos de la administración de la Casa Real con un diagnóstico así? No había precedente ¿verdad Horacio Rocha Steines? Buenos días desde Londres Hola que tal Carla, bueno pues si después de esa noticia que sacudió al Reino Unido sobre el cáncer del rey Carlos III pues naturalmente la atención de los medios tanto británicos como extranjeros pues no ha cesado y claro que se han generado noticias al respecto aunque hay que recalcar sobre todo que como decía sigue sin saberse qué tipo de cáncer exactamente tiene el monarca, qué tratamiento exactamente está recibiendo y si fue detectado en sus primeras etapas así que muchas preguntas todavía sin resolver y que francamente pues no sabemos si el Palacio de Buckingham las dará a conocer en qué momento o hasta dónde Carla la petición sigue siendo que se respete la privacidad del monarca de 75 años lo que sí se sabe es que como decías hace un par de horas el duque de Sussex, Harry, el hijo menor de Carlos llegó aquí a Londres procedente de California donde vive prácticamente autoexiliado por la clara división y alejamiento que tiene pues no sólo con el rey sino con el resto de la familia también Harry llegó a Heathrow solo sin Meghan, su esposa como decías o sin sus hijos y de inmediato del aeropuerto fue no al Palacio de Buckingham sino a la Casa Clarence la residencia oficial del rey aquí en la capital que pues en realidad está a unos metros del palacio ahí permaneció Harry unos 45 minutos en esa reunión con su padre y poco después como decías el rey y la reina Camila salieron de la Casa Clarence en auto y fueron ahora sí al Palacio de Buckingham para sorpresa de los turistas ahí presentes y esto fue porque la pareja real salió poco después en helicópteros rumbo a Sandringham en la costa de Norfolk a la residencia de campo de Carlos III y Camila no se sabe aún si el rey va a permanecer ahí en Sandringham si vendrá a Londres continuamente para seguir con su tratamiento ambulatorio o si lo puede recibir ahí en Sandringham donde tiene mucha más privacidad y para terminar Carla pues decir que por supuesto como ya lo reportamos ayer el rey no tendrá actividades oficiales en público hasta nuevo aviso aunque ya se dijo que sí seguirá con sus obligaciones constitucionales que son más bien el trabajar con documentos, tener su reunión semanal con el primer ministro ya sea presencial o a distancia para estar enterado de lo último de la política en el país y otras cosas más en cuanto a cómo se siente pues se sigue repitiendo que se siente muy optimista y con enormes ganas de salir adelante Carla Muchas gracias, gracias Horacio desde Londres y pues pendientes de lo que tú nos informes de parte de las autoridades de la Casa Real Británica, gracias Gracias por ver el video